Hola que tal amigos, estamos aquí en tu programa favorito con Aníl Corolenco que soy yo en XHK, corazón, amor y paz tenemos una persona muy importante en nuestro programa que nos visita muchas gracias por venir voy a hacer la presentación y para que ustedes sepan tenemos a una vampira aquí en el foro si es foro es que no sé si se dice igual en la televisión el caso es que bueno, voy a dar la presentación de la vampira, ¿cuál es tu nombre? bueno, muchas gracias por estarme entrevistando yo me llamo Martinelli, soy una vampira y me llamo Martinelli vengo de la Argentina porque en la Argentina le gustan mucho los vampiros bueno, todos tenemos una idea del estilo de vampiros y hemos visto muchas películas sobre vampiros pero en esta época moderna en esta época actual ¿cómo es posible que te hayas dado a conocer? ¿no te da miedo que la gente sepa que eres una vampira? no, no, para nada bueno, permítime decirte que pues un vampiro se viste como le gusta ¿no? entonces los vampiros pues si gustan vestirse todo de negro se visten de negro si les gusta vestirse todo de amarillo se visten de amarillo ¿no? lo importante no es el color sino la actitud ¿no? y pues a mí me gusta vestirme de negro básicamente pero hay mucha gente que se viste de negro ¿no? entonces yo no puedo decir que todos son vampiros entonces ya me puedo mezclar tampoco soy de esos vampiros que se visten como acá con unas jicarolas todas largas feas yo para qué quiero todos esos escotes o esos tacos o si a mí no me sirven ¿no? yo simplemente me visto sencilla elegante que me pueda gustar y que pueda demostrar mi estilo ¿no? porque esos somos los vampiros gente con estilo muy bien de hecho tienes un gran estilo quiero preguntarte ¿qué hay de realidad y de mito sobre los vampiros? ¿tú bebes sangre humana? no, para nada la sangre humana es como si estuvieras bebiendo grasa pura ¿no? yo me cuido la figura el porte ya sabe puntas en tacones perfecta yo no voy a estar chupando sangre de cualquier humano ¿no? tampoco de animal lo de hoy para un vampiro es chupar Bloody Mary ¿no? como se le dice actualmente y bueno esto te hace más como polita te llama más la atención y bueno no andas tampoco con esa sensación de querer vomitar por el hierro de la sangre ¿no? básicamente quiero preguntarte ¿qué tanto es verdad que son inmortales? ¿cuántos años tienes tú? querida vos sabes que yo no te puedo decir la edad porque si no pierdo el encanto ¿cómo querés que yo te diga mi edad? pero si son bastantes añitos pues básicamente no te voy a decir mi edad pero ¿de qué somos inmortales? claro que somos inmortales ¿no? pero es como si yo te preguntara ¿cuántos años tienes? chica tú te ves de 20 pero ¿qué tal si ya tienes 30? ¿no? entonces yo no quiero perder el estilo y por tanto no voy a decir mi edad quiero preguntarte también sobre obviamente son inmortales pero también está el mito de que pueden ser asesinados con un destaque en el corazón y también tengo la duda sobre el sol el sol y los vampiros sobre la primera sobre la primera de que si nos pueden matar pues como vos ya lo decís obviamente si nos pueden matar sin embargo pues tendrías que estar o muy loco o demasiado no sé drogado como para querer matar en primera un vampiro ya que tenemos mucha fuerza y en segunda para que el vampiro sea matado entonces ¿para qué querés matar un vampiro? ¿cómo vas a saber que es un vampiro? y en segunda si no nos acercamos al sol es porque perdemos el estilo porque imagínate estar sudando o estar todo quemado de la cara ¿no? perdés más que nada el estilo nada de que brillas nada de que te deshacés pero solo es el estilo ¿no? ok ok la pregunta más importante sería ¿por qué decidiste darte a conocer ante la gente? hay miles de personas en el mundo que piensan diferente y no te dan miedo que quieran casarte científicos para saber secretos de tu raza ¿se podría decir? pues querida vos sabes que si tú me ves así vos dudarías en que yo fuera un vampiro ¿no? entonces yo dudo que a los científicos les interese saber cómo yo vivo a qué me dedico y pues en mi dieta se basa en Bloody Mary's entonces no tendría mucho que buscar tampoco tendría muchos crímenes que hallar y ya que yo no mato personas sin embargo pues me gusta decir que soy vampiro porque es la verdad yo soy vampiro lo disfruto y simplemente no 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 hago nada extraordinario ¿no? para para demostrar tampoco tengo súper colmillos o me convierto en murciélago para decir que yo soy un vampiro ¿no? de acuerdo a los vampiros y la tradición hablemos de la historia se sabe se ha descubierto que hay obviamente en cuestión de tradición ciertas cosas que no se deben de hablar ¿no? o sea quedaba en el mundo como algo oculto como una leyenda urbana ¿qué opinan estas personas que son ortodoxas vampiros ortodoxos vamos a llamarlo así en que reveles la información al mundo no tienes rebeldes en tu misma raza que se opongan obviamente a que des la información a que te presentes al mundo como en realidad y nos y nos abras los ojos a los humanos que nos haga ver que realmente no fue una leyenda urbana ¿qué pasa con estas personas? ¿hay personas que se oponen a que hables de este estilo de vida de tu verdadero ser tu raza? pues claro que sí que si hay personas que son rebeldes que que gustan de llamar la atención ¿no? sin embargo pues así como como por ejemplo en tu casa tu mamá es muy estricta y sos y vos sos muy más alocada por así decirlo con los vampiros pasa lo mismo ¿no? hay algunos que son como más conservadores y otros que son más llamativos más expresivos y la verdad pues a mí no me gusta andarme metiendo en chismes sobre todo de vampiro ya que son una cosa muy intensa acá entonces yo prefiero mantenerme sola y también eso de que son muy tradicionalistas pues yo no lo sé simplemente ellos tendrán muy sus problemas aparte de los míos a mí me gusta divertirme ir a las fiestas pasarla bien y pues habrá gente que diga yo soy vampiro pero que quizá ni colmillos tienen ¿no? entonces pues la verdad a mí eso no me importa prefiero no meterme con las leyes de los vampiros para que a mí no me pase nada bueno pues muchas gracias seguramente este va a ser un gran parte de aguas para la humanidad pues tenemos aquí evidencia física y real de que los vampiros existen regresamos en un momento gracias gracias